¿Qué tal? Bienvenidos a un programa de opiniones, un placer como siempre estar con todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y tenemos como es habitual en un programa de opinión temas de actualidad, temas que vale la pena discutir aquí, debatir en este programa, porque son de los temas que se hablan también en la calle, en los medios de comunicación, son temas, repetimos, de actualidad. Nos acompañan hoy para hablar de la situación del sector textil. Nuestros invitados, vamos a comenzar con Camilo Rodríguez, que es el presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, es que se llama realmente Cámara Colombiana de Confección y Afines, y le agradecemos por acompañarnos. Bienvenido. Germán, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Y gracias por esta invitación a Telemedellín. Nos acompaña también Rubén Valencia, que es el director del clúster de moda de la Cámara de Comercio de Medellín y Antioquia. Gracias. Muchas gracias, Germán, por la invitación y por aquí prestos a trabajar en nuestras opiniones. Claro que sí. Y finalmente tenemos como invitado a Jorge Duque, que es un empresario del sector textil. Gracias, Jorge. Gracias a ti, Germán, y a mis compañeros de mesa. Vamos a pasar muy bueno hoy. Claro que sí, vamos a pasar muy bueno. Es un tema preocupante porque es preocupante, Camilo, la situación del sector textil. Se habla de problemas relacionados con el contrabando, con la importación de productos también y con competencia desleal. Y voy a permitirme leer unas cifras que hablan de la situación, de cómo está realmente el sector textil. El 40% de la cuota del mercado en el país, según estas cifras, corresponde a productos importados, el 28% al mercado nacional. Se habla de problemas por la importación o llegada de productos de este sector provenientes del continente asiático, principalmente de China, Vietnam, Sri Lanka, Bangladesh y también de la India. ¿Cuál es la verdadera situación, Camilo, que está afrontando actualmente el sector que usted preside y desde cuándo vienen con la situación, con el problema? Bueno, Germán, sin duda alguna, la pandemia ha dejado unos resultados también positivos en el sector de las confecciones. Hoy vemos que la producción real ha aumentado por encima del 23.4%, las ventas han aumentado por encima del 20.8%, pero sin duda alguna sigue habiendo un problema y es en la recuperación de los puestos de trabajo, en donde vemos que efectivamente no hemos recuperado los empleos que teníamos antes de la pandemia. Como muy bien tú lo comentas, hoy el sector de la confección tiene dos grandes retos. El primero de ellos es que sin duda alguna cuando estamos importando una prenda de vestir en últimas, lo que se están importando son minutos de mano de obra que se dejan de producir en el país. Y si adicionalmente a eso le sumamos que tenemos un fenómeno de contrabando rampante, contrabando técnico y abierto, vemos que la situación es preocupante. No entendemos hoy cómo, por ejemplo, la aduana de China dice que se exportaron hacia Colombia cerca de 490 millones de toneladas de ropa y mientras en tanto en la DIA en Colombia se registra menos de 108 millones de toneladas. Entonces aquí vemos que hay un fenómeno latente de contrabando que no es otra cosa más que producto del lavado de activos. Y sin duda alguna también es importante que peguemos una revisada a qué es lo que queremos como país frente a generar empleos en nuestro país o dedicarnos a la importación de prendas de vestir, que son minutos de mano de obra de otros países con los cuales Colombia no tiene acuerdos comerciales. Usted mencionó un término, contrabando técnico. Sabemos todos el término del contrabando, prendas o productos, bienes que entran del exterior sin pasar, digamos que por la aduana, sin pagar los impuestos y aranceles y que se venden bajo cuerda. Sabemos que se encuentran en algunos lugares, se expenden estos productos, pero cuando usted habla de contrabando técnico, digamos que no es así como bajo la mesa, sino que es otro tipo de contrabando que cumple ciertos requisitos, pero que termina siendo contrabando. Sí, efectivamente. ¿Qué es el contrabando técnico? Es cuando tú declaras por debajo del precio de referencia. Es decir, tú dices que una camisa la declaras por debajo de un dólar. Cuando tú encuentras que en condiciones normales en el mercado no se consigue a camisas de un dólar, sino por el contrario, eso es lo que prácticamente valdría el algodón en la mata. Entonces aquí lo que nos ha llamado la atención y que yo creo que es importante y yo creo que ya uno hasta se cansa de decir, el gobierno nacional no le ha puesto atención al fenómeno del contrabando. En las zonas primarias, que estamos hablando de aeropuertos y también de los puertos, vemos que el contrabando ya es una práctica que está intrínseca en estos funcionarios y yo pienso que a esto hay que meterle inteligencia, hay que ver que esto está afectando el orden económico, social y político. Y lo más importante es qué estamos haciendo frente a esto, porque la lucha contra el contrabando creo que no la estamos perdiendo, sino que la verdad la hemos perdido, pese al gran esfuerzo que hacen muchos agentes de la policía fiscal y aduanera. Cifras de contrabando. Solo entre enero y junio de 2021, según cifras oficiales, se reportaron a prevenciones, es decir, de esa mercancía que está llegando ilegalmente al país, por 52.305 millones de pesos en mercancías que ingresaron de manera ilegal, repito, según cifras oficiales. El tema es preocupante por el contrabando, porque ya sabemos que no pagan impuestos, no se pagan los aranceles y de todas formas es una competencia desleal, Jorge, frente a ustedes que son empresarios del sector textil y confección, que tienen que competir con unos precios muy bajos, digamos que por debajo del costo, muy difícil competir así con lo que llega de contrabando. No, hombre, coja de cada 100 prendas en Colombia, solamente 27 prendas son fabricadas en el país. El resto están repartidos en importaciones legales, que usted mismo dio una cifra casi del 40%, y hay un porcentaje del 30%, de contrabando abierto, de lavado de activos. ¿Qué quiere decir eso? Que el narcotráfico trae ropita para poner su platica otra vez en circulación. Esa es la realidad. Pero en el país las políticas fiscales y aduaneras son insuficientes. Un país con 1.300 hombres, escuchen esa cifra, 1.300 personas en la policía fiscal y aduanera en tres turnos. O sea, que no son más de 400 por turno para cuidar un país. ¿Sabe cuántos policías colocaron ayer, en estos días, en una final del fútbol colombiano? Dos mil para una sola ciudad. Por un rato. Por tres horas, por cuatro horas. Y aquí, para cuidar todo un país, unas fronteras grandísimas de más de 22 millones de kilómetros que tiene este país cuadrados, colocan 1.400 personas. Pero esto es algo más bonito. Estos agentes de la policía fiscal y aduanera no pueden ir a los aeropuertos. No pueden cuidar en aeropuertos, no pueden cuidar en zonas francas y no pueden cuidar en los puertos. Está prohibida la entrada de ellos allá. El sistema hoy está hecho para poder lavar los activos, para poder traer contrabando, en textiles y en todo lo demás que hay en el país. Le quiero preguntar ahora a Rubén Valencia, del clúster de moda de la Cama de Comercio. Antes de entrar al aire, en el programa usted hablaba con Jorge de que las cosas van bien o mal dependiendo desde el punto de vista de donde uno esté. A cada quien habla de la fiesta dependiendo de cómo le va en ella. Usted decía, es que no es solamente los que hacen los hilos, los que hacen las telas, están también los botones, las cremalleras, las marquillas. Es decir, una cantidad de personas que intervienen en el proceso de la elaboración de una prenda que, digamos que, según su punto de vista, no necesariamente están afectados todos. Así es, Germán. A ver, sucede que en cualquier sector de la economía, en cualquier terreno, cuando uno analiza con lupa, con microscopio, ya encuentra un montón de diferencias. Entonces, por ejemplo, el clúster es una iniciativa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el clúster moda y fabricación avanzada, el cual dirijo. Y en ese clúster es muy claro que nos debemos desmarcar las empresas de confecciones de ese océano rojo de la competencia por costos, de una competencia que es muy difícil. Entonces, nosotros aceptamos que cualquier medida de protección, todo el esfuerzo que hace el contrabando, de hecho, la polfa ha incrementado mucho y hemos agradecido mucho su trabajo porque han incrementado las retenciones. Todo lo que se haga en pos de ese manejo de contrabando, de facilitar y de promocionar la producción nacional, eso es muy bienvenido. Pero en el clúster nos desmarcamos las empresas que estamos en el clúster y decimos, bueno, muy bueno que apoyemos al gobierno y le pidamos y que nos ayude, pero ¿qué podemos hacer nosotros para que mejoremos esta situación? Entonces, en el clúster ya el punto de vista es, bueno, nosotros podemos mejorar nuestra parte comercial de posicionamiento de marca, debemos enseñarle a los emprendedores y apoyarlos en que posicionen y la gente conozca su marca, porque una persona cuando conoce una marca y aprende a querer una marca, la verdad el precio no es tan relevante. Entonces, ya las personas lo que compran no es si vale 10 mil o 15 mil, sino que se sienten representados por esa marca y les gusta y pagan lo que hay que pagar. Entonces, en el clúster nosotros vemos que a septiembre ya las ventas y en el sector completo, en el sector moda, a septiembre acumulado del año, íbamos creciendo en ventas un 6%, perdón, un 5% respecto al acumulado del 2019, que el 2019 fue un año bueno comercialmente. En el 2020 no nos comparamos, ¿cierto? Ahí está parte de ese optimismo con el que trabajamos en el clúster. Nosotros no nos comparamos con el 2020 porque el 2020 no es una representativa, nosotros nos comparamos con 2019 y el 2019 fue un año bueno. Las ventas a septiembre acumuladas iban creciendo el 5%, las exportaciones de confecciones de las empresas obviamente de moda estaban creciendo también un 20%, perdón, decreciendo las importaciones un 20% y creciendo las exportaciones respecto al 2019. Es decir, cuando uno mira esas prendas con valor agregado, esos empresarios que hacen ese esfuerzo, pues uno ve que sí logran superar esa situación y empezar a salirse de ese océano rojo. Pero es verdad, el gran volumen de los empresarios, de los confeccionistas, que apenas están haciendo sus pinitos en posicionar marca, en conocer procesos, en aprovechar muchos programas que hay del gobierno para que aprendan a ser más eficientes, para que aprendan a colocar su producto, para que aprendan a utilizar los marketplaces. Entonces, es muy difícil para ellos. La idea, la invitación es a que aprovechen y empiecen a llegar hacia gremios, hacia los clústeres, donde vamos guiándolos a ese valor agregado que los saca de ese océano rojo. Camilo, ¿usted comparte ese optimismo o Jorge? Yo quisiera aclarar dos cositas ahí interesantes. Es que, vuelvo y le digo, cada cual habla de la fiesta como ven ella, no es que él como le vaya. Hay que entender primero tres cosas. Nos comparamos con el 2019 porque nadie podía hablar del 2020. Parece que eso fuera a miedo, prohibido. En el 2020 se perdió plata. El sector perdió mucha plata. Las grandes marcas perdieron mucha plata. No es cierto, pero se quedan calladitos como quien dice, olvidémonos de esa triste noche. No, esa nos genera hoy un hueco. Dos, el dólar. Nos ayuda mucho en las exportaciones. Y estamos felices exportando. Pero es que también tenemos que importar la materia prima porque no tenemos materia prima. Y tenemos el problema del transporte. Y entonces ahí también decimos, no, este año es muy bueno, tenemos unas ventas muy buenas. No me diga cuánto vendió. Me decía mi papá. Dígame cuánto ganó. No, es que aumentamos las ventas en un 20%, excelente, pero a pérdida. O ras con ras. Entonces, eso también hay que explicárselo a la gente. No es que, no, estamos muy bien, vamos avanzando. Tres, usted mismo lo dijo. Es un cúmulo pequeño de empresas. ¿Sabe cuántas empresas hay en el país en las cámaras de comercio inscritas? 70 mil del sector textil confección. 70 mil. Dígame, ¿esas 70 mil cuántas exportan? Ni el 1%. Ni el 1%. Y eso también hay que tenerlo claro ahí. Ni el 1% exporta. Y dos, que es más interesante todavía, acuérdese que es el 25% son formales. En este sistema, el 75% es informal. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que hay otras 200 mil empresas que no están inscritas en cámaras de comercio, que no están exportando, pero que sí generan empleo. ¿No es cierto? Y aquí nos ponemos a hablar de la macroeconomía y todo va muy bien, pero se nos olvida la microeconomía, la economía de los barrios. La economía de la gente de la calle. De la gente que... Nosotros les decimos emprendedores. Colombia ha tenido muchos emprendedores toda la vida. Son rebuscadores. Son rebuscadores. Camilo, nos dice Rubén que no es solo pedirle al gobierno que dé soluciones, sino que también hay que proponer soluciones al problema. Es decir, que esas ideas partan del mismo sector. ¿Usted comparte esa visión? No, yo sí, frente a eso sí tengo una posición muy tajante, y es que el gobierno nacional, cuando el entonces candidato Iván Duque hizo campaña, hizo campaña buscando al sector de las confecciones, y no solamente fueron unas propuestas de campaña, porque nosotros simplemente no llevamos unas propuestas para que él llegara al poder, sino para que al contrario, generáramos poder y generamos riqueza en Colombia a través de un sector que genera más de millón y medio de puestos de trabajo, en donde la mayoría son mujeres, madres, cabeza de hogar. Vemos que de acuerdo a cifras del DANE, por cada seis mujeres que se emplean en el sector de las confecciones, se emplea un hombre. Entonces, lo primero que hay que decir con toda claridad es que el gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, no cumplió ni sus propuestas de campaña, ni tampoco ha hecho grandes tareas, o por decirlo, proyectos, para el sector de las confecciones. Yo pienso que los empresarios de los sectores intensivos en manobra no están pidiendo subsidios. Este sector en ningún momento ha pedido que subsiden, sino por el contrario, lo que ha pedido es que hayan unas barreras comerciales, que hayan unas medidas arancelarias que nos permitan competir en igualdad de condiciones. ¿Para usted no es suficiente ese decreto 414, que habla del arancel máximo consolidado, 40%, no es suficiente? No, lo primero, hay que hacer una claridad. Nunca se ha incrementado un 40%, porque lo único que está es entre 0 y 10 dólares, que escúchese bien, solamente ahí ingresa el 1.8% de las importaciones. Es lo que dice el gobierno, claro. Claro, le estoy hablando, es como presentan la información, y la información el gobierno no ha sido clara. O sea, aquí hay una cortina distractora, y el gobierno y muchos analistas del neoliberalismo, y que no están de acuerdo, no con proteger una industria, sino con defenderla, hablan de que se incrementaron al 40%. Lo primero que hay que dejar claro es que eso es mentira, eso es falso. Ahí solamente está el 1.8% de las importaciones, que como le digo son camisas, pero calcetines, ropa interior, y el resto que va por encima de los 10 dólares, efectivamente que ahí es donde están las camisas, las blusas, los pantalones, ahí tiene un único incremento que se hizo fue de 1.5 dólares por kilo. Y yo le quisiera poner un ejemplo para que la gente entienda qué es esto. La diferencia entre producir una camisa en Colombia y producirla en Bangladesh, hablamos de una diferencia de 4.600 a 5.300 pesos. Con ese incremento que hizo el gobierno nacional, esto no se disminuyó, sino en menos de 1.100 pesos. Es decir, que sigue siendo más barato producir en Asia que producir en Colombia. Entonces, aquí el gobierno nacional no puede decir que ha hecho grandes cosas por un sector que muy bien lo demostró el DANE, y es que el sector manufacturero, especialmente el de prendas de vestir, fue el que más aportó a la pérdida de empleos durante toda la pandemia. Y también si nosotros miramos en el año 2019, las cifras son muy discientes. Exportamos cerca de 734 millones de dólares. Mientras que, por el contrario, importamos 2.428 millones de dólares. No necesitamos ser genios para darnos cuenta que aquí estamos acabando. Es con la industrialización de un país y de todo un sector. Rubén, el ministro de Comercio, Industria y Turismo decía que, de todas formas, las importaciones no eran malas del todo, porque se necesitaban para producir muchas de las prendas que ustedes hacen, materia prima, es decir, es necesario importar y no satanicemos las importaciones. Así es, es como comentábamos ahorita, generalizar es muy peligroso, porque hay materias primas que simplemente no se consiguen en el país, ¿cierto? Usted si quiere fabricar una camisa de seda, si quiere trabajar ciertos materiales, aquí no encuentra, o ciertas mezclas. Lo mismo prendas que la tecnología en el país, los confeccionistas de pronto no la han logrado. Entonces, nosotros por eso en el clúster no es generalista, sino que el clúster trabajamos especialista, direccionado. Por ejemplo, en lo que hablábamos ahorita del apoyo del gobierno, de pronto por los aranceles sienten que no están apoyados desde la Cámara de Comercio de Confecciones Afines, pero nosotros desde el clúster, donde trabajamos muy de la mano con los programas de fábricas de productividad, de proyectos de implementación de tecnología en las empresas, o sea, todo eso que va a llevar valor agregado a las empresas, pues sí nos sentimos apoyados y muchas empresas han logrado tener muchos, muy buenos desarrollos e incluso conseguir nuevos mercados. Como dicen, sí es, la proporción es muy pequeña respecto a la cantidad, o sea, en Antioquia son 17 mil empresas relacionadas con moda. Ahí en la Cámara de Comercio de Medellín hay alrededor de 11 mil y punta de empresas relacionadas con moda y al clúster trabajamos alrededor de entre 600 a 700 empresas, pero el clúster no es cerrado. O sea, si nosotros quisiéramos y nos soñaríamos que todos los empresarios aprovecharan todos esos beneficios. Es más, a veces nosotros nos vemos a gatas para conseguir empresarios para que aprovechen, por ejemplo, asesorías en mejoramiento de la planta de producción o en montar su marketplace y sus ventas por catálogo o sus ventas virtuales. A veces nos vemos a gatas para conseguir empresarios que se le midan y nos acompañen y enseñarles y entregarles. Entonces, yo creo que cuando nosotros ya enfocamos, pues ya podemos ir haciendo mejoras y con el apoyo de todos y todos trabajamos juntos, juntos también de la mano con el gobierno, pues podemos mejorar la situación. ¿Pero yo quería decir algo? Los dos querían decir algo. Dos cosas. La Cámara de Comercio de Medellín hace un muy buen trabajo y el clúster es excelente, ¿no es cierto? A poquitos, pero lo hace. Eso pues está muy claro. Son muy poquitos y eso sí tiene que ser muy claro. Hay que ampliar esa base de apoyo a la gente y el municipio de Medellín con el alcalde actual ha estado interesado en aportar en esos procesos. La gobernación de Antioquia, el gobierno nacional con fábricas de productividad, pues el año pasado tenían solo del sector textil confección, solo 300 empresas de 70 mil inscritas en Cámara de Comercio. Entonces, pues eso es... En una pandemia, tres jeringadas de vacunas, no más. Eso es lo que hacen. Jorge, si me permite, yo quisiera hacer una claridad. Una cosa son programas y otra cosa son políticas públicas. Yo no puedo decir que un gobierno ha sido bueno o ha sido malo cuando estamos hablando de unos programas que es para un grupo muy pequeño de empresas. Aquí lo que nosotros hemos pedido son políticas públicas en las cuales el gobierno nacional nos garantice no solamente a esas personas que están en esos programas, sino que nos garantice las condiciones para poder competir. Que perdonen en el tiempo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? El mundo necesita qué compra o qué vende el mundo. El 78% de lo que compra el mundo son mercancías. El 67% de esos son manufacturas. Y el 62% de lo que se produce, lo produce en 10 países. ¿Colombia por qué no está ahí? Porque cuando nosotros miramos el tema del costo país, más no de los programas, vemos que Colombia paga unos salarios excesivamente altos comparados con países como Laos, Vietnam, Bangladesh y India. Con China sí pagamos menos. Pero cuando usted también mira los costos de la energía, estamos hablando que Colombia tiene unos costos de energía muchísimos más altos. Cuando usted mira la tributación con todos estos países, estamos hablando que hablan de un 40 a un 75% más. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos pedido? Venga, para eso están los mecanismos arancelarios, para que se equilibre la cancha, más no que se hagan programas que de una u otra manera, yo creo que hay que decir las cosas, y es que estos son solamente pañitos de agua tibia para algunos, para un sector que fue el segundo renglón con mayor exportaciones en Colombia, y muestra de ellos que hoy vemos el agrocolombiano en donde está. Colombia tuvo cerca de 398 mil hectáreas sembradas de algodón y hoy solamente tenemos 9 mil. Esto es una muestra clara de una política de desindustrialización, no por parte de este gobierno, sino de los gobiernos que han venido. Entonces, aquí hay que reevaluar las cosas, pero pasar del exceso de análisis de verdad a implementar medidas que sean suficientes. Después de la mente, porque tenemos que ir a la pausa. Hermano, dos cositas. Cuando usted compra una prenda importada, no está comprando, no había dicho minutos de confección, no. Está comprando agua, está comprando energía, está comprando carbón, está comprando metalmecánica, está comprando un montón de cosas que podría producir el país. Aquí nos hemos dedicado a vender, a hacerla del turco. Traiga y venda y gánese la platica. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que está generalizando en el sector textil confección. Todos nuestros amigos, las grandes empresas, se volvieron importadores por reacción, porque hacer aquí es muy difícil, hacer aquí es más costoso. Entonces, lo traigo, lo pago y lo vendo. Y lo que queremos es, hombre, cuidemos el empleito, porque en 10 años no vamos a tener a quién venderle, porque no hay salarios. Vamos a hacer una pequeña pausa, porque tenemos más asuntos que tocar sobre esto de la situación actual de los textileros, de los confeccionistas en el país, promesas que se le hicieron a ustedes durante la campaña y que dicen ahora que no se les cumplió por parte del gobierno nacional. Volvemos después de la pausa. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando hoy de la situación del sector textil y confecciones en el país. Complicado por parte de los señores de la Cámara Colombiana de Confección y Afines, pues dicen que el panorama es bastante complicado. Inclusive hablan de cifras de las que mencionábamos ahora, de cuánto cuesta una prenda traída y cuánto cuesta producir una prenda en el país. Y lo que se está produciendo con esto, el desestímulo a los productores y también a los consumidores de comprar lo nuestro. Y precisamente sobre eso, Rubén, yo le quiero preguntar. ¿Por qué no comprar entonces mejor lo nuestro, lo que producimos aquí? ¿Es mejor hacerlo y además se genera empleo? Claro, es que cuando en esas campañas tan bonitas en el 2020 y en este año sobre la solución está en nuestras manos. Hombre, eso es verdad. O sea, la solución está en nuestras manos. Cuando uno compra una prenda nacional, el empleo lo estás multiplicando por más de cuatro veces. Es decir, cuando tú compras una prenda importada, obviamente se genera empleo porque hay unos bodegas, unos almacenes, unos vendedores. Pero cuando es una prenda nacional, se está comprando también el trabajo del textilero, de confeccionistas, de transportadores, de empresas que asesoran en logística, del que organiza los almacenes. O sea, estamos multiplicando por cuatro. Cuando yo compro una prenda nacional, es porque me identifico con la marca, me gusta, estoy dándole empleo a mi familia, a mis amigos. Entonces yo creo que cuando nosotros, sin que miremos para afuera, si no miremos dentro de nosotros mismos, ahí tenemos la solución. Nosotros tenemos empresarios que incluso son emprendedores, que venden más en Ecuador, en Estados Unidos y en México que en Colombia. De ese tamaño es la cosa. O sea, los valoran mucho más de otros países que de aquí. Nosotros tenemos... Lo que está diciendo Rubén, perdón que le interrumpa, es que el problema está en que nosotros no compramos lo nuestro. O sea, ahí radica parte del problema. La verdad, nosotros los colombianos hemos tenido un problema de siempre mirar hacia afuera, de que es muy bonito lo de afuera, y no nos damos cuenta que incluso en otros países nos dicen, oye, ustedes son los colosos del norte en moda. Y nosotros vamos y miramos prendas de otro lado. Cuando tenemos aquí los diseñadores que exportan diseño, lo que exportan, exportamos textiles. Fíjese lo que decíamos ahorita de cuánto está creciendo la exportación de confecciones. Eso es porque nos valoran. Y nosotros internamente en el país, ¿qué estamos haciendo? En nuestras manos está la solución para el empleo. Y lo que tocaba en el tema de industrialización, eso es un tema hermoso, porque si ustedes miran los países de Oriente, Japón, el mismo China, cómo se lograron desarrollar estos crecimientos que tienen, es con industria, no con comercio. Ellos están desarrollando la industrialización y recuperando. Hombre, ¿qué es que los chinos apropiaron industrias de otros países, aprendieron y copiaron? Eso vale, es que así hizo también Japón, así también hizo Corea. Nosotros, ¿por qué no lo hacemos? Nosotros también podemos aprender, industrializar y con base en eso, generar empleo, generar tecnología. ¿Nosotros tenemos con qué? A mí me ha tocado en el transcurso de mi carrera profesional incluso ir al Centro de Desarrollo e Innovación de Nagoya en Japón. Allá se trabaja en Toyota, Mitsubishi, se produce el 3% del Producto Interno Bruto del mundo, allá. Y me tocó conocer y profundizar en los centros de desarrollo industrial y en laboratorios. Y nosotros, lo que se hace allá, nosotros lo podemos hacer aquí muy fácil. El problema es que, bueno, sí somos capaces de trabajar unidos, sí vamos a valorar lo nuestro. Yo no estoy diciendo que les digan que es una prenda nacional, entonces la tienen que comprar. No, si no les gusta, no la compren. Pero hay una gran cantidad de marcas, de emprendedores, que le meten tecnología. La semana pasada me estaban tocando las puertas de una empresa que hace prendas para automovilismo, que le ayude a ubicarse aquí, porque se dio cuenta que aquí se produce muy bien. Entonces, valoremos lo nuestro. Camilo, ¿será que no compramos lo nuestro y miramos más marcas de otra parte? Y en eso está el problema. Y si es tan fácil como dice Rubén, ¿por qué no lo hacemos aquí? No, sin duda alguna es una parte del problema. Yo coincido plenamente con lo que el doctor Rubén afirma, y es precisamente el hecho de que aquí no hay un sesgo antiexportador, sino por el contrario, lo que nosotros hemos venido es que tengamos las condiciones para poder competir. Mire, yo creo, y es una cifra interesante, de acuerdo a Euromonitor, habla que el crecimiento del sector textil confección para América Latina está por encima del 7%, inclusive superior al resto de los continentes. ¿Y esto a qué se debe? A que no solamente Latinoamérica, sino especialmente Estados Unidos y Canadá, se han dado cuenta la vulnerabilidad que hay de tener una dependencia de Asia. Entonces, aquí hay una oportunidad de oro para que hoy Colombia y para que el gobierno nacional no solamente tengamos la capacidad de abastecer nuestro mercado nacional, sino tengamos en cuenta que en solamente América Latina tenemos más de 650 millones de habitantes y ahí es donde Colombia puede entrar a suplir esas necesidades. Mire que hay una cifra que me parece demasiado interesante, y es que si hoy Colombia nuevamente retornara nomás con el cultivo de algodón que hemos visto que pasaron de 50 a 60 centavos de dólar la libra a encima de los 115, 120, Colombia podría reindustrializar no solamente desde el agro, sino precisamente abastecer a este mercado y ver que hay un potencial demasiado grande para generar empleo en nuestro país a través de las confecciones. Jorge, cifras. Hace un tiempo, hace muchos años, pues Colombia, Medellín particularmente, digamos que era el rey en el tema del que estamos hablando hoy. Coltejer tenía 16 mil trabajadores y según el cierre de 2020 reportó 815 personas trabajando allá. También hablamos de lo que ocurre con Fabricato, sabemos lo que pasó cumpliendo 100 años, pero mire la situación en que se encuentra. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tiene que ver solamente con lo que hemos hablado o en que estamos fallando también? Al sector textil, la cadena del sector textil arrancaba en el agro. Ah, el tema de los cultivos de algodón que es bien importante, que también se ha afectado, ya que no producimos algodón. ¿Y qué pasa? Hacemos unos tratados de libre comercio como el de Estados Unidos que dice Jan Fawar, o sea, origen desde el hilo, y nosotros no hacemos hilo. Entonces no podemos exportar gratis a Estados Unidos, el primer negocio. Entonces acabamos con el primer enlabón, que era la agricultura. Cinco empleos por hectárea directos y tres indirectos, o sea, ocho empleos. 400 mil hectáreas en el año 79 y 80, que pasaron hoy a 16 mil hectáreas, que fue la cifra de hace tres años. Voy a darle la cifra. 398 mil hectáreas eran las que estaban, y hoy, 9 mil apenas. 9 mil, listo. Entonces, mírese solamente cuántos empleos se perdieron. Después, si no hay algodón, se acaban las hilanderías. Colombia llegó a tener 72 hilanderías. Hoy persisten dos. 70 hilanderías, que es donde cogen la mata del algodón, lo peinan, y hacen el hilo. Medellín. Pues Medellín era potencia en tejeduría. Hilandería, tejeduría, que hacen telas. Entonces, yo no sé si ustedes están muy jóvenes, pero había paños vicuña, teníamos... Por todas partes en Medellín había... En San Juan había Fabricato, Pepalfa, o sea, teníamos 27 grandes tejedurías. Tejedurías de 300, 500 toneladas al mes. Hoy sobreviven cuatro. Fabricato y Coltejer son dos. Como Fabricato y Coltejer, había en Medellín 27 empresas de ese tamaño, de más de 5 mil empleados cada uno. Y Medellín se creó y se hizo gracias al sector textil. Entre los años 60, entre los años 54, al año 74, Medellín era de las poquitas ciudades del país con un índice de empleo por debajo del 3%. Siempre había empleo. ¿De dónde trabajaba usted? En una textilera o en una empresa... ¿Cómo se hicieron los barrios? ¿Castilla cree que cómo nació? No había familia que no tuviera alguien familiar en Coltejer. Y todos tenemos... Todavía, porque todos tenemos máquina de cosas. Usted, los que vivían en San Juan hacia adentro, barrio San Joaquín y todo eso, estaban en Tejicóndor trabajando. Porque aquí los barrios los hacían cerca a las fábricas. Eran los empresarios los que hacían los barrios para la gente. Y Taguí y Santa María se desarrolló alrededor de Coltejer. Bello se desarrolló alrededor de Fabricato. Entonces, nos olvidamos de eso, acabamos con ese otro sector. Empezamos a importar telas. Y nos queda el último pedacito del eslabón, que somos los confeccionistas. Y nos están acabando con la importación. Eso es lo que está pasando. Entonces, usted me pregunta qué pasa. No ha habido políticas públicas en los últimos 35 años para sostener y fortalecer una industria como esta, que es una de las grandes potencializadoras. Vea, ¿sabe qué hicieron los de los países asiáticos? Lo primero que hicieron fue que se dedicase a hacer tela para generar empleo. Y el crecimiento de estos países como Bangladesh se basaron en el sector textil confección. El 88% de las exportaciones de Bangladesh son de confecciones. Tienen un ministro de las confecciones. Entonces, son países que se han dedicado a prestar este servicio. Pero, digamos, por eso te digo aquí, el problema no es tener un sesgo antiexportador, sino por el contrario, mirar cómo podemos potencializar el sector para poder llegar afuera. Y ahí es donde el gobierno nacional creo que ha fallado. Y yo le digo esto. A mí me llaman de la Cámara de Comercio. Venga, que le vamos a ayudar a exportar. Le digo, yo no quiero exportar. Déjeme, yo al menos empiezo a invertir para vender en Vigado y en Medellín. Y en Río Negro y en el Oriente Jercano y en Bello. Es que aquí lo primero que tenemos que hacer no es pensar en exportar, que todo el mundo piensa que queremos exportar, que es un muy buen negocio. Déjennos recuperar el mercado interno. ¿Y cómo recuperamos el mercado interno? Una verdadera lucha contra el narcotráfico. Una verdadera lucha contra el contrabando. Hombre, y por último, hombre, que las importaciones que se hagan legales, pues sean equiparando la carga. Vamos a hacer una nueva pausa para finalizar con el último bloque sobre el análisis de este tema, de la situación de los textileros, de los confeccionistas en nuestro país. Ya volvemos. Estás viendo un programa de opinión. Muchas gracias por continuar con nosotros. El debate se puso bueno en la pausa. Usted quería decir algo, Rubén, que quiero que lo repita aquí al aire, porque lo estábamos diciendo durante la pausa, pero hace parte del tema que estamos tratando en esta oportunidad. Bueno, no, es que desde el clúster, ese análisis que se hace de que, bueno, y qué pasó con todas estas empresas antioqueñas de 100 años, de más de 100 años que ha habido, todavía también, y se han ido viniendo a menos. Aunque, por ejemplo, Fabricato en este momento está muy bien, tiene muy buenas ventas, tiene unos productos muy bien posicionados, unos driles, unos índigos, pero tiene muchas oportunidades de mejora. Pero cuando nosotros nos comparamos como clúster contra, por ejemplo, el clúster de moda de Bogotá, que allá hay también textileros, o sea, hace 20 años Antioquia barría y trapeaba con Bogotá en moda. Ya en este momento las ventas de moda de marcas y empresas de Bogotá es muy representativo, igual prácticamente. ¿Qué nos está pasando como antioqueños? Es que también uno ve que los empresarios en Bogotá invierten en tecnología y hacen unas inversiones. Yo he sabido de casos de empresarios ya invirtiendo en Medellín, en empresas de confecciones. Entonces, venga, pongámonos las pilas nosotros. Nosotros tenemos el conocimiento, la capacidad, la competencia. Y la vocación. Retomemos otra vez esa batuta. Pero eso es cuestión de que sí nos unamos, porque lo que dices tú es verdad, es que somos muchos y 20 golondrinas no van a ser verano. Necesitamos que se unan más que empresarios, que aprovechemos estos programas, que propongamos programas. O sea, por ejemplo, en el caso de fábricas de productividad, inicialmente el gobierno nos dio unos poquitos cupos. Pero nosotros le pedaleamos y llenamos esos cupos y nos tuvo que dar muchos más cupos. Entonces, cuando uno jalona, le va jalando también a las autoridades. Entonces, esa es la invitación. No están unidos ustedes y están divididos. Y como pasa en todo, hasta en los partidos políticos, en los sindicatos, en toda parte ahí, en los partidos políticos. Sí, en la derecha, en la izquierda dividida. Y entonces, una cantidad de grupitos atomizados y no hay una unidad que pelee por todos. No, sin duda alguna hay múltiples necesidades, también diferentes intereses. Pero yo creo que aquí hay una cosa que nos une. Y es precisamente pertenecer a un sector textil confección. Y aquí es importante que tengamos en cuenta que más del 92% de las empresas de todo el país son las pequeñas y las medianas. Y cuando nosotros estamos generando un puesto de trabajo a una operaria de las confecciones, es esta misma operaria que dinamiza la cafetería de su barrio, es esta misma señora que se tiene que levantar a acoger el transporte público. Y aquí hay una oportunidad. Entonces, yo creo que independientemente de los intereses, independientemente de la parte de la cadena en la que estemos, creo que hay unas cosas que nos unen. Y yo creo que hoy un mensaje que debe ser muy claro es precisamente que apoyemos la industria nacional, el empleo y las prendas hechas con manos colombianas. Yo pienso que ahí hay una gran oportunidad, no solamente para el sector, sino por el contrario, para todo un país. Pero se puede, Jorge, es decir, ustedes pueden competir con precios porque a veces la gente dice, bueno, es que actualmente la situación está tan complicada que me sale más barato comprar esto que lo otro. Que es que aquí las prendas son muy caras. Inclusive he escuchado eso. Bueno, hombre, nosotros podemos competir con calidad, con precio, con todo. Lo tenemos todo con diseño. Es que esta industria es tan hermosa. Mire, empiece porque es la industria más barata para generar empleo del mundo. Una máquina de coser de dos millones de pesos genera tres empleos. Tres. Dos directos y uno indirecto. Una máquina de coser. Eso no lo genera ni el petróleo, ni la minería. No lo genera nadie. Ni los transportes, ni nada. Dos. Una persona que aprende a coser en un futuro puede ser independiente. Claro. Puede ser autosostenible y puede generar empleo y puede montar empresas. Es que es una industria de oportunidades. Hermosa. Otra cosa que tiene esta industria. Tiene tantos eslabones. Tantos. Que usted escogió un solo pedacito y es feliz. Ahora. Veamos el ejercicio, Jorge. En una camisa de estas, ¿cuántas personas interviene? No, pues. Arranque por el que... El algodón. Sembró el algodón. Empiece por ese campesino. Y después del campesino, el que lo recogió. Y después el que lo llevó a la peinadora. El que lo lavó y lo limpió. Después de la peinadora pasa a una máquina que es la de hilado. Pero hay un tipo allá boleando toda la cosa. Y ese señor del hilado me la pasa el hilo ya crudo. Y lo pasa y lo pueden mandar a una tintorería como hilo. O a una tejeduría como hilo. Y en la tejeduría está el tipo manejando tres máquinas circulares, por decir algo. O una máquina plana rectilínea de tela plana. De tejido plano. Y está trabajando ahí. Pero ¿sabe quién está alrededor de él? El que está barriendo. El que está trapeando. El que está mirando lo de la fábrica. El contador. El contador. El mensajero. El mensajero, la patinadora, el señor de la electricidad. Y después llega el diseñador. Y detrás del diseñador hay todo un equipo que es el equipo de diseño. Los software. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los mismos. La producción logística. Y la logística. Pero aparte de eso. Eso hay que empacarlo. Entonces está el señor de los plásticos. Hay que hacerle el tubito por donde usted monta la tela. Entonces está el señor del cartón. ¿No es cierto? Y vayas entonces al tipo del cartón que está haciendo la maquinaria de los tubitos. Pero eso hay que marcarlo. Entonces hay que vender las tintas para poderlo marcar. Y los botones. No, pero es que apenas vamos llegando a la tela ahí. No, no, pues empezamos a hacer la prenda. Todavía no hemos empezado a hacer la prenda. Déjame que yo llegue y mande la tela para tintorería. Y adivinen tintorería. Nosotros tenemos tintorería. Y te voy a contar esto. 30 toneladas diarias de carbón. Entonces tenemos aquí en Amagá unas minas. Y allá está la gente sacando el carboncito. Y está el transportador del camión que lleva la tonelada ahí. Pero me llegan 27 toneladas cada tres días de sal. Para que el color pegue. Y tengo que comprar las tinturas. Y entonces vienen dos empresas que son las que importan las tinturas de España y de Alemania. Y ahí están las navieras que nos traen eso. Y todavía no he tinturado la tela. Y apenas me llega. Y todavía no es camisa. Se nos metió el programa con Jorge. Sí. Y hágale. Cuando pasa sale de tintorería. Ya hemos generado empleo en tintorería. Y la mano de obra intensa es en confección. Y siguen los acabados. Salió de tintorería y iba para acabados. Y después va para el corte. Para la mesa de corte. Donde hay otro señor cortando. Y ese también tuvo que tener diseño. Y ya llevamos tres diseños. El diseño en el hilo. El diseño en la tela. Porque hay diseñadores de tela. En tintorería que tengo. El químico y toda la cosa. Y ahora llega el diseño de la prenda. ¿Y cuál es el resumen ejecutivo? Necesitamos la camisa para hoy. ¿Cuál es el resumen ejecutivo? El resumen es que tengo que comprar hilo, botones. Y empiezo a comprar maquinaria para que me haga los ojales. Tengo que colocar maquinaria para que me ponga el bolsillo. Y con todo eso llegue a la tienda. Y en la tienda ¿qué hacen? Otro empleo para la niña que está detrás del mostrador. Pero en la tienda también está el bodeguero. ¿No es cierto? En la tienda está el transportador que lo llevó a la tienda. Y lo entrega. Y cuando importamos una prenda. Toda esa gente se quedó trabajando en China. Y recogiendo la plata en China. Y aquí no llegó sino a la niñora de la tienda. Y al del bodeguero. Bueno. Eso es lo que está pasando por el cortado. Camilo mire. Ese proceso. Yo quería que hiciéramos el ejercicio. Porque mucha gente no sabe qué pasa detrás de. Cada vez que compro una camisa. Y es cierto. Y le dejé las modelos por fuera. La fotografía. Y le dejé por fuera. Pero es cierto. Pero es cierto. Compramos una prenda. Y nos olvidamos. Porque ni siquiera sabemos. Qué fue lo que pasó. Desde que estaba sembrado el algodón. Hasta que nos la ponemos. Y es mucha gente que interviene en muchos empleos. Y uno diría. Camilo. Pero si ahí está la generación de empleo. Entonces faltan esas políticas públicas. De la que usted habla. Pero y la voluntad. O sea. Los intereses del gobierno. ¿Hacia qué lado van? Mire. Yo pienso. El gobierno nacional. No se la jugó. Por defender la industria nacional. Por defender los empleos. Pero curiosamente. Si el Congreso de la República. En el Plan Nacional de Desarrollo. De manera unánime. Los partidos desde derecha hasta la izquierda. Defendieron la industria nacional. ¿Por qué? Porque aquí lo que nosotros tenemos que preguntarnos. Como país. Es. Vamos a generar empleo en Colombia. O por el contrario. Nos vamos a dedicar. A importar. Estos empleos que estamos dejando. De producir en nuestro país. Yo pienso que ahí es donde hay que hacer el llamado al gobierno nacional. Y bueno. El gobierno nacional ya prácticamente está acabando. Pero lo más importante es que en la agenda quede que acá hay un sector que es intensivo en mano de obra. Y que por el contrario no solamente nos pueda ayudar a mejorar los indicadores de producción de ventas. Sino lo más importante para ser un sector dinamizador de empleos. Hoy creo que precisamente el debate no es entre ricos y pobres. Sino por el contrario. Entre empleados y desempleados. Y tenemos que buscar la solución para generar oportunidades para que la gente tenga empleo. Si un colombiano tiene empleo. Tiene poder adquisitivo. Y si hay poder adquisitivo. Hay capacidad de consumo. Y ahí es donde está el verdadero círculo virtuoso de la economía. Rubén, usted dice hace falta que nos unamos. Hace falta que digamos que todos estamos mirando para el mismo lado. Y digamos que ustedes desde el punto de vista del clúster pues tienen sus cifras que mostrar. Y sus logros que han alcanzado. Pero desde el otro lado vemos unas dificultades bastante grandes. Lo dijimos al principio. El contrabando. Esa competencia es leal. Las importaciones. Es decir, todo eso que nos mencionaba Jorge es importante. ¿Qué propone usted ya para finalizar el programa con estos invitados que tenemos aquí al lado? ¿Qué conclusión sacamos? Pues la invitación, como decías tú, es ese trabajo mancomunado. Nosotros incluso nos hemos encontrado en reuniones en FENALCO. Hemos con la Cámara Colombiana de Confección y Afines. También estamos haciendo muchos trabajos con el SENA, con la ANDI. Hemos tenido también ya acercamientos para ponernos de acuerdo en cómo apoyar. Porque también cada gremio tiene sus objetivos, tiene su razón de ser. Y eso lo podemos poner que lo trabajemos y funcione coordinadamente. Si funciona coordinadamente, yo creo que jalando todos para el mismo lado, sacamos al bus del barro. Muy bien. Se nos acaba el tiempo. Jorge, yo creo que se ocupó la mitad del programa confeccionando esa camisa. Les quedan faltando programas para que hablemos del tema. Claro que sí. Muchísimas gracias, Camilo, por acompañarnos. Hermano, muchas gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias a usted y le digo a todos los amigos que nos están viendo, compre producto colombiano, que lo está confeccionando un familiar suyo, un primo, un amigo, un vecino. Compre producto colombiano. Sí, señor. Que le ayuda a toda la gente que está alrededor suyo. Y ese si no compra lo que usted, donde usted trabaja, él utiliza eso. Entonces, ojo, pues, Rubén, gracias a ustedes. Muchas gracias. A nuestros televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, miércoles a las 8 y 5, un programa de opinión. Gracias.